¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy de lo mejorcísimo de la vida les saludo yo, les saluda Chuck por aquí, por aquí. Y hoy les debo como el cabello suelto y cosas así porque pues ha llovido todos los días, lo cual me hace muy contenta. Ya podremos dejar de ver a María José quejándose por el calor y pues mi cabello se hace como por la humedad, así miren como incontrolable. Esto es lo máximo que pude lograr con plancha, con gel y demás, entonces pues bueno, se los debo para otro día. Y bueno, el día de hoy les traigo una actualización de un caso que yo había traído hace unos meses, que sí, como a finales más o menos de marzo fue que les traje este caso, la primera parte. Y ahora pues es como la actualización porque es un caso pues raro. ¿Se acuerdan de aquel caso que vimos donde ya ven que hace tiempo pues en marzo estaba allá en Estados Unidos pues la nieve, a todo lo que daba, las tormentas y así? ¿Se acuerdan que vimos un caso sobre una persona que aparentemente lo estaban como que tratando de envolver en un culto? ¿O él estaba en medio de un culto o algo así sin él darse cuenta? Pues bueno, la nieve ya se derritió, pero los problemas no se fueron con la nieve. Así que vamos a estar hablando de este caso. De todos modos, si no han visto la primera parte les voy a dejar una pestañita aquí porque sí es importante que vayan a ver la primera parte para poder entender esta. O sea, aún así todo está muy creepy, pero sí hay como, pues como es el mismo caso, pues es más o menos lo mismo, o sea, las mismas referencias y así. Entonces yo les recomiendo, si no han ido a ver ese video, váyanlo a ver ahora. Y bueno, antes de comenzar, recuerden seguirme en mis redes. Este domingo sale la tercera ronda de las tarjetitas de Netflix simplemente para ustedes participar y ganarse alguna tarjetita de Netflix. Les digo, salen dos cada domingo. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente, seguirme por allá, comentar las fotos que tengo ahí, darles like y pues participar en las dinámicas que haya en historias y cosas así. Y ya con el ciudad están participando. Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos ya con este videíto? Recuerden suscribirse ahora con, ¿qué será? Con los ojos, así con el ojo así, aquí lo ponen. Bueno, eso está muy imposible. Con el dedo del pie, ¿ok? Yo traigo calcetitas, pero lo pueden hacer y ya, ¿ok? Bueno, entonces vámonos adelante con este video. Ya vieron que traigo leggings, es que de aquí me voy a mi ejercicio, así que vámonos ya directo con este video. Así que, ¿sí se acuerdan el caso? Bueno, más bien, la cuenta se llamaba Lord Beer, ¿ok? Lord Beer. Y ya habíamos hablado de ella. Ahora, ya, o sea, ¿se acuerdan que había como, así como montañas? No, no eran montañitas. Eran como esculturas que alguien le hacía en la nieve. Ahora, curiosamente, esas esculturas que les dejaban ahí en la nieve. Él, de la nada, llegaba de su trabajo y veía unas esculturas raras ahí en medio de su patio. Y estas esculturas generalmente eran como un arco. Pero, pues, tú pensabas como que, ay, bueno, como que parece una ranita, así como, pues sí, un mono con la boca abierta. Pero era así como un arco y siempre algo en medio y todo pintarrajeado de rojo. Entonces, pues, a pesar de que, pues sí, digo, no estaba como tan, tan terrorífico, pues sí daba miedo. Porque, pues, decía, ok, o sea, significa que es un portal, tengo que pasar la mano a través de ahí, qué va a pasar, no sé qué. Le pasaban un montón de cosas en su casa porque había sombras, porque los perros y así se volvían locos a ciertas horas de la noche. Escuchaban ruidos, o sea, un montón de cosas. Y estas esculturas no dejaban de aparecer y cada vez esas esculturas aparecían más y más cerca de su casa. Bueno, entonces él decía, ya estoy harto. Recuerden, esto fue lo ultimisimísimo. Que dijo, ya estoy harto. Y puso como en donde estaban las esculturas estas de nieve, puso él unas, pues, cruces hechas con madera. Y dijo, ya, o sea, no puedo creer que no esté yo seguro en mi propia casa y no sé qué. Y puso así. Bueno, pues al día siguiente, no, en la noche, sí es cierto. Ese mismo día que las puso en la noche, las cruces aparecieron todas volteadas junto con las esculturas estas de nieve y todas pintarajeadas de rojo. Entonces era así como, ok, entonces, ¿qué le está pasando? Pues no sabemos. Dejó de subir videos. O sea, llegó un punto en el que ya no subía tantos y él decía, discúlpenme, es que no les puedo traer como un update. Porque, pues, me siento mal, o sea, me da miedo estar en la casa. Muchos días no pasamos en la casa. Y, pues, ¿qué hago? O sea, pues él ya no se sentía seguro en su hogar. Y, bueno, pasa el tiempo. Sí sube un par de videos como que, por ejemplo, los antiguos dueños de la casa donde ellos actualmente viven dejaron ciertas cosas ahí. Por lo cual, no sé si sea alguna pista del caso de que, pues, a lo mejor están buscando a los antiguos dueños. Los antiguos dueños hicieron algo que pueda, pues, no sé, afectarlos a ellos ahora o no sé. Sube un par de videos así normales. Bueno, normales. Porque yo lo veo un poco así como alterado, perturbado. Y pone cosas así como que es disfrutando la buena vida. Y es así como muy insistente de disfrutando la buena vida. O sea, como de que no estoy disfrutándola, pero disfrutando la buena vida. Ya saben, como aquella frase que dice, finge que todo está bien hasta que de plano sí esté bien. O hasta que de plano te creas tú que está bien. Pues así más o menos lo siento. Así como de que todo está bien, la vida, disfrutándola, etcétera, etcétera. Pero él se veía así como... O sea, rarito, rarito. Un video ya que nos da después, les digo, no ha subido demasiado. Se ve que los perros otra vez están un poco alterados por lo que hay alrededor. Lo que explotó un poco todavía su... Pues otra vez como que su caso. Fue que subió un video como tipo en burla. Bueno, no burlándose, pero así como rarito. Diciendo, bueno, dice... Ustedes ya lo pueden estar viendo aquí. Dice, mi novia se estaba... O sea, escondiéndose en nuestro clóset. Porque en la noche, mientras yo estaba trabajando, ella pensó que vio a alguien en nuestro jardín. O sea, es decir que... Es que acá lo estoy leyendo. Es decir que la novia ve a alguien pues dentro de su casa, en su jardín. Y le da miedo. Y lo que hace es irse a esconder al clóset. Cuando él llega, pues no la encuentra. Y la ve que está ahí escondida, pues por el miedo que le dio. Ver a alguien. Dice que él fue a buscar. Que se supone que era lo que había visto. A ver si había alguien por ahí. Y pues que no vio absolutamente a nadie. Obviamente. Porque siempre que ocurrían ese tipo de cosas que escuchaban ruidos. Que los perros se ponían y ellos salían a buscar. Y pues nunca habían visto a alguien así en sí. Y después ya llega lo más creepy. Bueno, recuerden lo que les dije. Las esculturas de nieve así como en forma de arco. Más o menos eso encontró. Pero ahora la nieve ya se fue. Por lo cual pues ya no se pueden hacer esculturas de nieve. Ahora le hacen en su parte del jardín. Y acuérdense que las casas en Estados Unidos. La mayoría limita así como con el bosque. O sea, sí. Hasta aquí es tu jardín o lo que sea. Pero ya sigue el bosque. El bosque abierto. Y es por eso que de repente ven que los osos bajan a los jardines. De que los coyotes. De los venados. Cosas así. Porque pues ya literal es el bosque. Entonces, pues es así. O sea, la parte donde ya está en el bosque. Ahí se encuentra una escultura muy parecida a la que le hacían con nieve. Pero ahora con palitos. O sea, está súper bien hecha. Yo no sabría cómo con palitos hacer este tipo de arco. Y en medio las mismas figuritas. Así como. Pues sí que le dejaban con la nieve. Pero ahora hecha como de piedras. Ya lo mejor que tiene mucha humedad y que le sale moho. Así. Más o menos. Igualito. Igualito como lo hacían con nieve. Pero ahora con palos y con tierra y piedras y demás. Ahora. Más adelante. O sea. La gente así como de que bueno. Pues o sea, sí está raro. Pero lo bueno que ya no está tal, 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 tal cual en tu jardín. Y él dice. Ah no. Les voy a enseñar cómo está. Entonces es un video de que ahí está mi casa. Y aquí está la cosa. O sea. Realmente es que no es lejos. Y desde donde estaba ese arquito. Pueden ver ustedes perfectamente la casa y el jardín de él. Entonces pues perfectamente los pudieron estar espiando. Pero eso no es lo peor. ¿Por qué? Porque no se había fijado que más allá del arquito existe otra estructura que alguien o está construyendo o dejó a medias o construyó y la está quitando. Pero de que ahí está, ahí está. Lo primero que yo puedo ver es sí como que pues una estructura como para quedarse ahí a dormir, protegerse del frío, la lluvia y demás. Pero mientras yo estaba leyendo los comentarios me di cuenta que realmente lo que parece es estas cosas donde antes, en épocas antiguas, se usaba para colgar a la gente. Ya saben, como un escaloncito y que tiene una puertita en el piso. Pues ahí ponen a la gente y pues le abren como esa puertita y se cae y pues ahí pues muere, ¿verdad? O sea, eso es lo que parece. Pero les digo así como que a medias. Hecho a medias, pero realmente es que es la misma estructura. Entonces pues sí es así de que... Ok, o sea, nos estamos volviendo locos porque pues está esta estructura y luego está arquito con la figura en medio y está a la vista de nuestra casa. Inclusive desde la estructura esta que les digo que parece como la orca, se puede ver perfectamente su casa y si ella está metida en el bosque. Entonces él dice, es que alguien nos está vigilando, pero pues nunca vemos quién. Y sí, le hablamos a la policía, oiga, venga, porque esto se encontró. No, pues qué caray, pero pues no hay huellas y no hay nada. O sea, a lo mejor puede estar ahí desde hace mucho tiempo, pero ellos bien saben que no, que eso es lo que ha estado ocurriendo pues a menudo en su casa. Y es por eso que afecta pues a sus animales, a pues su novia, de repente ve que ahí algo anda y a lo mejor, pues no sé, o sea, de que las sombras y ruidos y demás. Y él en los videos sí se ve así como... O sea, ya saben, como que entre tranquilo a fuerza, ¿no? Porque pues qué más puede hacer. Ahora también tiene como un canal de YouTube donde pues ahí dice esto que les estoy platicando. Por ejemplo, que su novia le dijo que vio a alguien y que él fue a buscar y que no encontró nada y que la gente luego decía así como... Como que le hacía... O sea, minimizaba lo del arquito por el hecho de que no estaba ya tan cerca de su casa. Y él decía así como de que... Ah, sí? Ah, bueno, pues entonces... O sea, voy a hacer uno en sus casas porque pues al cabo no pasa nada, ¿verdad? Ahora, recuerden... De eso no ha dicho nada, pero recuerden que en el video pasado él decía que no sabía qué significaba el arquito de nieve y él hizo algo así como de que... Ah, pues lo voy a pasar, ¿no? Y así como que con la mano le hacía así en medio. O sea, estaba el arco así y él metía la mano y esa mano la trae este vendada, así como lastimada. Entonces, pues, él no dijo nada de eso. Yo lo leí en los comentarios de que es la misma mano que utilizó como para estar metiendo la mano ahí en ese arquito y también en este, así como que mueve las... Pues sí, las piedritas y eso que le pusieron. Entonces, pues no sabemos si tiene algo que ver con que pues tocó eso, ¿verdad? Y que por eso esa mano la trae lastimada. Pero, pues ustedes díganme qué creen. O sea, sí ven lo mismo que yo como la estructura de la horca o no sé cómo le dicen a eso. Y pues, la verdad, a mí se me daría miedo. O sea, que eso esté ahí. Que pues realmente me puedan ver bien en mi cara. O sea, y se ve que eso no es hecho con... O sea, un animal no hizo eso, obviamente. Y pues, si está siendo en medio de una secta pues está mucho más extraño porque ellos no han hecho nada a lo que ellos han dicho para, pues, que los estén metiendo ahí. Les digo, entonces a lo mejor si hubo alguien antes en esa casa y dejaron cosas raras, no sé. O sea, así tal cual la película de actividad paranormal quieren lo que hay en esa casa y por eso se meten y por eso les pasan cosas, no sé. ¿Ustedes qué opinan de este caso? Y bueno, fantasmitas, pues díganme. ¿Ustedes qué opinión tienen? ¿Les gustaría? No, yo creo que nadie. O sea, las estructuras de nieve y luego estas de tierra. No sé, como que me dan vibras así de la película de la bruja de Blair, más o menos. Como las cositas que hay así con los palitos. Pero no sé, ustedes díganme en los comentarios. Espero que les haya gustado mucho este videito. El siguiente video va a ser sus experiencias paranormales. Así que, si no me has enviado tu historia, este es tu oportunidad. En la cajita de descripción está un mail exclusivo para ustedes. Ahí dice mail exclusivo para fantasmitas. Si se llama historias paranormales marijó. Ahí me pueden enviar su historia con videos, fotos, audios, lo que ustedes tengan acompañando su historia. Y el siguiente video ya va a ser una de sus experiencias. Entonces, pues, pueden ir mandándome su historia para ver si sale en el siguiente video. Y si no, no se me preocupen. Y no se me enojen porque recuerden que hago estos videos seguido. ¿Ok? Y planea hacerlos más seguido. Nos estamos viendo en el siguiente video. Les mando muchos besitos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!